Kelly Velázquez es periodista de France Press y quiero preguntarle a nuestra colega, agradeciéndole el tiempo que se toma para atendernos, ¿cómo ha impactado esto en Europa, Kelly? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdonen, hoy es un día bastante caliente aquí en Roma. Sí, es un escándalo bastante sorprendente, aunque ya se sabía desde hacía varios años, pero que este coro, un coro tan prestigioso y tan importante en el mundo, hubieran sufrido todos estos abusos, siempre no deja de sorprender y sobre todo da una imagen siempre negativa de la Iglesia y de los silencios que la Iglesia mantuvo por tantas décadas. Vamos a ver, Kelly, la verdad es que el informe que, y hemos escuchado una parte de un minuto y medio, no más que eso, el informe contiene hechos realmente escalofriantes, ¿qué es lo que dice la opinión pública en términos generales? Y me refiero no solamente a la opinión pública en cuanto al periodismo, sino también, ¿cómo ves que ha impactado esto en la calle? Porque los ciudadanos que tienen la mejor predisposición, que son fieles católicos, una y otra vez se encuentran con escándalos de este tipo. Sí, vuelve otra vez un fenómeno que, digamos, ya desde hace más de 10 años se sabe que dentro de la Iglesia ha habido abusos, excesos, y en este caso lo que más sorprende es que estén involucrados personalidades tan importantes dentro de la historia de la Iglesia, como es el hermano del Papa Emérito Benedicto XVI, que dirigió ese coro del 64 al 94, y también otro cardenal que fue prestigioso, que fue alejado recientemente por el Papa Francisco, pero que era el prefecto para la doctrina de la fe, es decir, el guardián del dogma, que también fue obispo de Ratisbona y que seguramente llegó a sus oídos las denuncias de los abusos. Y entonces, digamos que sigue impactando porque el fenómeno es un fenómeno que ha afectado la Iglesia de todo el mundo, no solo en Europa, sino también la Iglesia en América Latina, de Estados Unidos, de Irlanda, cuando empezaron los primeros escándalos. Kelly, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Kelly Velázquez es periodista de la agencia France Press. Y vamos a ir hasta nuestra mesa porque tenemos una invitada que nos puede hablar en primera persona de lo que está pasando. Ella es Julieta Añasco. Julieta tiene la generosidad de estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Julieta. Muchas gracias. No, por favor, queremos entender, si es que puede entenderse algo de esta manera, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna explicación para esto que pasa? Porque vos fuiste directamente abusada. Encubrimiento. Yo quisiera decir, vengo hoy, gracias a ustedes, invitada solo yo, pero vengo en representación de miles de víctimas de abuso solo en Argentina. Nosotros no estamos en contra de la fe de nadie, ni en contra de la iglesia, ni no queremos manchar la iglesia. Simplemente venimos a denunciar. Y la complicidad del encubrimiento y el plan sistemático que hay desde hace décadas de encubrimiento. Mencionaste una calificación clave, plan sistemático. Sí. ¿Entendés que hay un plan sistemático de la iglesia por el encubrimiento? Me costó mucho entenderlo, hace cuatro años que vengo tratando de entender, con mucho dolor. Y sí, desde la jerarquía de la iglesia católica, no digo que todos los sacerdotes sean abusadores, no decimos eso, no son manzanas podridas, como nos quieren hacer creer, y tampoco son casos aislados. Quiero preguntarte por las dos partes, porque estabas en el piso escuchando el informe. Lo primero que quiero preguntarte es tu opinión sobre las palabras del Papa Francisco, a quien se veía realmente conmovido, diciendo que el cielo llora. Pero por el otro lado, cuando aparece un apellido Ratzinger, nada menos que un hermano del Papa Emérito. ¿Qué pasa por tu cabeza? Por la cabeza de todos nosotros es mucho dolor. Lamentablemente el Papa Francisco dice una cosa, pero hace otra. Él sabía, sabe de los abusos que ocurrieron en el Instituto Probelo, de Mendoza, en La Plata. Él sabe, sabe todo, él lo sabe. Pero no está pudiendo hacer, por ejemplo, las recomendaciones de la ONU que le hizo al Vaticano, no las están cumpliendo, por ejemplo. Julieta, ¿cuál ha sido tu caso? Recordanos, porque esto hace tiempo que lo venimos tocando. No sé, yo traje si se puede mostrar. Él es el cura abusador Ricardo Jiménez. Esta soy yo cuando era una niña. Bueno, lo mismo que todos los que venimos denunciando. Nuestros abusos ocurrieron en la década del 80, 70, 60. Gracias a los medios que pueden contar nuestras causas, han aparecido víctimas de la década del 60. El cura pasa lo mismo que en todos los casos, lamentablemente. El encubrimiento, por parte de los obispos, Héctor Aguer, en nuestro caso. Podemos hablar de Francini también. Puigar y Arancedo son todos encubridores, lamentablemente. El cura actualmente está viviendo en un hogar de ancianos, en un asilo, en la ciudad de La Plata. No celebra las misas, pero acompaña al sacerdote que celebra las misas. En la ciudad de La Plata hay varios casos, yo soy de ahí. Se puedo nombrar, yo despido a los papás, a la gente que tiene niños a su alrededor, que pregunten, porque no estamos mintiendo nosotros. El cura Miori en la ciudad de La Plata, Raúl Anato y Saiders de la ciudad de La Plata. ¿Son casos documentados? Todavía no, pero uno que sí, Eduardo Lorenzo, fue denunciado en el año 2008 y en el 2009 archivaron la causa en la ciudad de La Plata. Y este señor, Eduardo Lorenzo, es capellán del servicio penitenciario. Entonces ahí nosotros vamos viendo y descubriendo todo el encubrimiento que hay. La iglesia está en todas partes, en todos lados. Entonces se hace muy difícil poder denunciar. Julieta, mi última pregunta está referida a cómo se vuelve de un hecho. Con ayuda profesional, con ayuda de la gente que nos quiere bien, que nos quiere bien. Es un camino muy difícil denunciar. No todos podemos dar la cara a nuestro nombre. Tenemos mucho miedo. Lo que pasa es que ese miedo a través de los años se va transformando por suerte en lucha. Pero muchos de nuestros compañeros quedan en el camino porque se terminan suicidando. O se agotan, simplemente se agotan. Julieta, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación.